Comenzó la etapa de inscripción de personas al Seguro Único de Salud en el Departamento del Beni. Este seguro se consolidará como uno de los mejores proyectos en beneficio de las personas de escasos recursos. A partir de hoy, en estos dos meses del año, haremos una inscripción intensiva a toda la población beneficiaria. La población beneficiaria es de cero de edad hasta su tiempo de vida. Entonces, no tenemos límite de edad. Esa es una. La otra es que la inscripción se está realizando en los 19 municipios del Departamento del Beni. Ha sido distribuido el material. La inscripción es de forma manual, o sea, escrita en formulario. Y de forma digital también se va a realizar esta inscripción. En el municipio de Trinidad, a partir de hoy, están en los 21 establecimientos del municipio de Trinidad de primer nivel. Los requisitos son bien sencillos. Lo que la población tenga en cuenta es su carnet de identidad, fotocopia de luz o agua en el área urbana. En las áreas rurales son netamente su carnet de identidad que no cuentan con luz y agua. De tal manera, un beneficiario vio a conocer su punto de vista de esta importante implementación a nivel nacional. Me parece biencísimo porque, más que todo, beneficia a la gente de escasos recursos. No es lo que no tienen plata, no es la gente pobre, no es lo que no tienen nada realmente. Primera vez que lo hace gracias al presidente, yo creo, gracias a él vamos a poder tener un seguro universal de salud. Gracias.